Estamos a tan solo 20 días del estreno de Haru Wario, la precuela de Breath of the Wild. En estos últimos días, hemos podido ver algunos detalles muy importantes y trascendentales en cuanto a la historia principal de hace 100 años. Algo que estuve diciendo en videos anteriores que era muy probable que viéramos a Prunia y que también viéramos a Rodver. Así como también al misterioso personaje Maestro de Neil. Y es que en la historia principal se nos habla de él como un personaje cercano, casi como si fuera un personaje secundario. Ya hemos visto a Impa que es literalmente Pi, hemos visto algunas cosillas muy interesantes tanto como las ciudadelas, algunos mercados y algunos pueblos reconstruidos. En los gameplay no hemos visto enemigos nuevos, por lo cual tiene mucho sentido para no dañar el lore de la historia. Pero justo aquí es donde viene lo interesante y es lo que subimos hablando en uno de los directos. Si ya todos los enemigos lo conocemos y los jefes principales serían las iras, ¿qué enemigo nuevo vamos a ver en Haru Warrior que tenga sentido y que no se salga del lore de la historia? Ya que si no ponemos a pensar en Zelda Breath of the Wild ya lo emovisó todo, por lo tanto tendrían que añadir enemigos nuevos. Y algo que se me ocurría que podrían añadir es la rebelión de los Sheikah y también profundizar un poquito más en el clan Jaiga. Y es aquí justo donde Nintendo lanza este último video en su canal principal. Algo que puede ser muy interesante también es que el Maestro Koch puede hablar. O sea, en el sentido de que tiene voz audible. Y también vemos un rediseño de los esbirros dándole un toque bien fresco. En ese mismo video se nos muestra un personaje que sale totalmente del lore de la historia, un nuevo personaje. Un personaje nunca visto, el cual segurísimo va a llamar muchísimo la atención. A primera vista podríamos decir que es un mago. El tono de su piel es un verde claro y lleva una especie de diadema en la frente, la cual tiene un ojo muy particular. Algo que de manera inmediata se me vino a la cabeza es que Ganon Bessia también tiene un ojo en la frente. Algo muy similar que también tiene el cadáver que encontramos en la precuela. El miserioso Gerudo que se ha disecado. Algo que también de manera inmediata podríamos descartar que ese personaje nuevo no es Gerudo. Por lo tanto no podría ser ese personaje. Y la prueba más evidente es que los Gerudos suelen ser morenos, de pelo rojo. Pero sutilmente hay algo muy interesante aquí. Y es que si nos fijamos en la túnica, lleva el símbolo del asgerudo en la espalda. Ahora si retrocedemos un poquito más hacia atrás vamos a encontrar al mismo personaje. Pero esa vez estaría con el maestro Koch. Y aquí es donde viene lo más importante. Si analizamos un poquito en la posición que están los personajes en escena. El maestro Koch está sentado en una posición en la cual parece que se está quejando. Y atrás de él está un esbirro. El cual parece que le está escuchando como si estuviera acatando nuevas órdenes. Y a la izquierda tenemos al nuevo personaje que literalmente no está haciendo nada más que estar parado ahí. Otro sutil detalle a tomar en cuenta. A diferencia de la otra escena es que podíamos ver el logo del asgerudo en la espalda del nuevo personaje. En este caso no lo podemos ver porque está tapado por una vela. Eso fue hecho a posa por Nintendo para darle un poco más de intriga a la situación. Podemos confirmar que ese personaje sería exactamente el mismo que vemos al final del video. Es más, de hecho podemos ver parte del cetro que también se ve en la parte final del video. Exactamente es el mismo personaje. Por lo que podríamos decir que este personaje tiene un rango mucho más alto que los esbirros comunes del clan Jaiga. Aquí podemos ver como los esbirros se arrodillan. Evidentemente ese es un nuevo enemigo. Pero simplemente analizando esta escena y por el lenguaje corporal de las animaciones de los enemigos. Entendemos que el maestro Koch es el jefe quien manda. Ya que el nuevo personaje simplemente está parado ahí como si fuera de seguridad o si fuera un guardia. Mi teoría y conclusión es que ese nuevo personaje o enemigo simplemente va a ser un enemigo genérico. Para darle un toque de frescor y de sensación de algo nuevo. Oye, o de repente puede ser un enemigo principal muy importante. Algo así como el encargado de revivir a Ganon. Al igual también como lo ha hecho con el video de Prunea y de Rodver. Aún así me da curiosidad saber en qué se basarán los enemigos para ser enemigos. Cuál será el motivo por el cual son enemigos. Y ya comenzamos a tener indicio por donde podría centralizarse. Aún así me da curiosidad saber cuál es el motivo por el cual el nuevo personaje lleva el símbolo de las Gerudo en la espalda. Más que por el hecho de que el origen de Ganon haya sido Gerudo y de que el clan Jaigan sean seguidores. Además del hecho evidente que este personaje a quien más se parece es a Yuga. Además recuerden que no hay que tomarse literalmente el juego como que si todo fuera canon. Literalmente Daruk puede usar Stasis. Cuando ni Zelda pudo llegar a usar eso. Y si nos ponemos a buscarle lógica hay muchas cosas que no tienen sentido. Así que en principio solo nos vamos a enfocar en la historia principal. Y ver si con ello se nos muestra algo para la secuela. ¿Se imaginan que por el hecho de que Yuga rima con Yiga y Yiga con Yuga. ¿Se imaginan que de ahí salga el origen del clan Yiga?